Música Seguimos aquí en primera hora hablando de radio Ah no, bueno en realidad No, nos equivocamos un poco, lo que pasa es que ya vino Daniel Ayala Y ya nos pusimos a hablar de radio Buen día Daniel, ¿cómo estás? Buen día, buen día, ¿qué tal? Gracias por estar aquí Un gusto estar acá, Juan Pablo contigo Con toda la audiencia de... Iba a decir radioactividad Dígalo, dígalo No, no, de verdad Es un gusto estar acá Y empezamos hablando de radio a la mañana Es como una cosa linda La radio es magia Es pasión, es imaginación Es de un lado o del otro Lo digo como... No de este lado de la radio O sea, del hacer cosas Sino del otro lado, de escucharlo El 90% del tiempo que dedico a la radio es escuchar Me sacó la pregunta Daniel Porque vos además de hacer radio ¿Escuchás mucha radio también? ¿Escuchás? Muchísima radio Es que yo me hacía en la radio O sea, estoy de este lado Por el amor que le tengo a la radio Claro Pero lo que yo hago es escuchar Porque además las tareas que yo desempeñé toda la vida Y que desempeño hoy día Me permiten levantarme muy temprano Estar con el microcopio al lado Escuchando radio Todo el tiempo O sea, todo el tiempo que yo dedico a la profesión Estoy con la radio prendida Es como el taller mecánico Daniel Dayala es anatomopatólogo Exactamente Y anoche me hizo leer, obviamente Estudiar un poco Por las dudas, ¿no? Porque yo sabía que él iba a salir con algo a la profesión O por el estilo Pero bueno, eso implica entre otras cosas Tener que analizar mucho Analizar Estamos hablando del análisis literal No el que sobrevolamos acá Desde otra perspectiva Estamos hablando del análisis puro y duro De tejidos Por ejemplo Bajo el microscopio Y definiendo Qué pasó, por qué pasó Cómo pasó, cuándo pasó Y toma nota, supongo Y debe registrar sonoras Que uno está mirando el microscopio Y haciendo los informes Y eso implica Como la radio maravillosa Porque Solo te ocupa un sentido Un sentido Y naturalmente Todos los trabajadores manuales O todos los trabajadores Que hacen cuestiones como la mía De estar Bueno, yo pongo siempre el taller mecánico Como ejemplo Que uno entra y está la radio prendida Sí Yo a veces Esto es igual Yo a veces miro un canal Escucho dos radios Y estoy desgrabando algo Claro No, y después sí También de la O sea Escucho muchísima radio Mucha radio uruguaya Mucha radio argentina Claro Radio Florida Radio Montevideo A veces radio del interior Hay aplicaciones en internet En la radio Que a uno le permiten Escuchar lo que quiera Elegir la radio que quiera Claro, por eso Por eso Entonces uno elige Y bueno, yo considero La radio es el mayor Estoy acá Me van a matar Porque estoy en televisión Pero está, no importa Hoy es una circunstancia Es una circunstancia De la manera menos pensada Salió el tema No estaba No, no estaba previsto Pero es interesante siempre Y recién estábamos hablando Voy a hacer el apunte con Daniel Porque así lo dije antes de la pausa Así que no cuesta nada Estábamos hablando De Eño Morricone El fallecimiento de Eño Morricone De un maestro Que además Hace un par de semanas Recibió el premio Príncipe de Asturias Esto no lo estudié Pero casualmente Como yo escucho también Bandas sonoras Y ese tipo de música Lo descubrí Veo que ahora El internet le manda Ya saben En Google saben Lo que usted está haciendo Entonces le dicen Che, mirá que Morricone recibió El premio Príncipe de Asturias Junto con otro compositor Este Lo estuviste buscando Y te encontraron Entonces me encuentran Lo encuentran ahora Pero claro Este Hoy Lo que decía al principio A ver si compartís Esta reflexión El tema de que Habría que No sé Buscarle la vuelta Para generar Un poco más de difusión De esa área De la De la música Que injustamente A veces Queda En la retina De No sé Tres, cuatro generaciones Cinco tal vez Y nadie sabe Quién Hasta que no asocian La música Claro Lo que pasa Que salvo los cinéfilos Fanáticos Que se conocen Todos los detalles De las películas Las que él musicalizó Fueron muchas Muchísimas Realmente Uno Yo soy sincero No soy un cinéfilo Fanático No Pero Pero claro A mí Lo conocía Pero me sorprendió Todo lo que hizo Después Después que salen Las semblanzas De muertos Claro Porque hay películas En las cuales Uno no asocia La música Con el que la hizo Claro Es como Los grandes olvidados Si se quiere De la Porque difícilmente Trascienda tanto La banda sonora Desde su autor Trasciende Desde la película Desde el actor Desde el director Pero Como que Quienes son los protagonistas De la música Quedan un poquito de lado Entonces por lo menos Ya digo Capaz que Evidentemente De los cinéfilos Estarán diciendo No Yo sé Bueno Te lo digo Para los que Los que no conocemos tanto Son excepciones Y excepcionales Y es injusto ¿No? Porque no pensaba Desde Sacri Vanzetti Cinema Paradiso Lo que es Cinema Paradiso En la historia del cine Es una película obligatoria Hay que mirarla A veces estaba escuchando Un análisis En el programa De la tarde Del espectador Con Blanca Rodríguez Que es cinéfila Fanática De Del tema De De esa cuestión ¿No? De estar De esos olvidados Que hay en el cine Hay muchos más Y que una de las películas Que siguen siendo Imprescindibles Para lo que les gusta El cine Los más jóvenes O los adolescentes Es ver Cinema Paradiso Como una Se planteaba eso ¿No? Y ahí La asociación De la banda sonora De Cinema Paradiso Claro Y además Ha compuesto también De O sea No terminaba nunca De componer ¿No? Porque salían Nuevas Películas De taquilla Y ahí estaba Deño Morricone Mezclado O sea Que el tipo A la edad que empezó Pero claro Yo con 91 años Sí, sí Claro Vivió su vida Y eso está bien Bueno Gracias Por ese aspecto De columnista De musicólogo De radio Y cultural No, radio sí Que nos hace falta Pero vamos a saltar De ese tema Al otro Al otro Que nos Vos sabés que también Tiene movida A la música A la cultura O más que movida Quieta Como lo es Esta pandemia De COVID-19 Si hay un aspecto Positivo Que tiene que ver Con los medios Y la pandemia Un aspecto Positivo Selectivo Cualitativo No cuantitativo Cuantitativamente Ha pasado cualquier cosa Por los medios Por la manera de informarnos Por internet Y demás Pero ha habido Se hizo justicia Con Por qué los temas científicos No pueden ocupar Parte de la agenda De los medios Salvo una catástrofe En este caso Es una catástrofe Sí, sí, sí Pero empezaron Los análisis De la situación Y desde la perspectiva Desde los científicos Que en Uruguay Tenemos Y muchos Que están En el microscopio O están en el laboratorio Encerrados Pero en realidad Siempre reclamamos Quienes nos gusta La amplitud Que deben tener Los medios En la información Espacios para El periodismo científico Salvo Algún medio internacional En su momento En la onda corta O También hay Portales La BBC Lo pongo Como un ejemplo Y hay otros Que prestan atención A los temas científicos Que hacen a lo nuestro Que hacen a la vida cotidiana Que hacen a Qué comemos Cómo comemos Cómo nos alimentamos Cómo funciona el organismo Cómo son las enfermedades Todo eso Está absolutamente fuera La única agenda Que entra en los medios Ah es el día De la hipertensión arterial Bueno vamos a hablar Un cardiólogo Hablamos 7 minutos De la hipertensión arterial Y acá Escuchar a nuestro científico Lo que fue Radio Henry Cohen El cual quiero mucho Y lo conozco Hace mil años La riqueza De esos seres humanos Que uno lo está desaprovechando Porque además Son gente común Son gente que le gusta El fútbol Son gente de la vida Del barrio Le gusta la música Como cada uno No pero lo que pasa Es que están allí adentro Fuera ¿Cuántos infectólogos había en Uruguay? ¿Cuánta gente especializada? Pero además que hablan Desde la perspectiva Del conocimiento De la sabiduría Y de la vida cotidiana No desde la lejanía Entonces por suerte Están apareciendo Bueno ahora Radio Sananditi Tiene un programa En la ciencia Lo único que había Era las radios públicos Que tenían un programa Pero ya aparecen Como columnistas Espero que esto dure Y que se den cuenta Los periodistas De que esta gente Es muy valiosa No para hablar solo De coronavirus Es tremenda autocrítica Esa añera A mí me encanta Ver un infectólogo Que dice Por ejemplo Cuando usted va a comprar pan Entonces El tipo con esa capacidad De traer De juntar Dos realidades Que tienen Que son intrínsecas Tienen demasiado Que ver entre sí Y no están Para nada separadas Mejor aún Todo lo contrario Entonces Es tremendo Ojalá Yo arranqué mirando A Sanjay Gupta En la CNN Porque era el único programa Hace mucho tiempo Que hablaba específicamente De esto mismo De la medicina Traída a tierra Y que bueno Como padecía Tal lugar Porque le faltaba Cierto alimento Entonces no tenía Vitamina X Pero es un déficit enorme Que tenía Pero es tremendo Particularmente en Uruguay Y acá había un déficit En eso Sí Muchísimo Eso es un reclamo Que había Desde muchos ambientes De la radio Desde lo que queremos Creemos que la radio O que los medios O la televisión Debe demostrar Un abanico Amplio Porque Y no esa cuestión De estigmatizar En lo aburrido En lo No, no, no A esta la gente no le importa O sea al final de cuentas Lo que le importa Es lo que vos le mostrás Y entonces lo que vos le mostrás El universo es tan pequeño Que le interesa más Arbitrario La morbosidad De una violación Horrenda Exacto Y estar 10 minutos Hablando de eso Que estar O sea también hay una cuestión De responsabilidad Sin duda Desde la óptica Del periodista Y por qué los ratings Marcan determinar Cuestiones que son muy discutibles Son discutibles Yo siempre hablo Otra vez Hablando de los medios Arrancamos mal Hablamos de COVID Bueno Pero hablamos De un detalle positivo Y de autocríticas En mi caso Que está bueno Que se hagan Pero yo siempre hablo De que los periodistas Generamos microclimas Que nos convienen A nosotros Y en los cuales Nos sentimos bien Entonces eso nos permite Ir por una vía Y no salirnos de ahí En ese microclima Por ejemplo El microclima De la seguridad O de la inseguridad Entonces ahí Como nos movemos bien Como somos un barco Que va por ese camino Y nos quedamos quietitos Y ni siquiera Hacemos a veces Mucho el esfuerzo De salir un poquito Che Escuchame una cosa Si la persona Tenía una enfermedad ¿Por qué no le preguntamos Al que sabe de la enfermedad? No No Sí, sí, sí Como si estuviese lejos Nada más En realidad Entre comillas Es jugar y cobrar Yo sé que si Cubro en la noticia Policial Claro Exactamente Capaz que En bastante menos esfuerzo Tenga un impacto enorme Y eso es cierto Yo no voy a decir Que vamos a sustituir Las policiales Yo lo que digo es Enriquezcamos Nuestra realidad A partir de gente Que nos va a dar Otra visión del mundo Y de la vida Había un cuadradito Creo que En selecciones Del Raider Deshes O no sé Si se pronuncia así O Comparecido Las selecciones Más conocidas Como Las selecciones Que decía Enriquezca su vocabulario Entonces acá tenemos que Enriquezca su periodismo Y hablen de salud Bueno Se fuiste que se fue dando Se fue dando en Uruguay No se dice en otro Creo que en Argentina Yo lo vivo en la realidad No, que hubiese una panelista Por ejemplo De salud No, pero además Más allá de que los médicos Capaz que algún médico Siempre hubo En este caso La comunidad científica Bueno El rol que jugó Raddy El que jugó Codem Paganini Otros infectólogos Desde Medina Focal Sí, todos Hay una cantidad Que además Se desempeñan muy bien Eso Yo ya sé Quien es Focal ahora Y sé quién es Paganini Y sé quién es O ayer Colina O Colina Colina del laboratorio de Salto Que nosotros lo veíamos En la facultad Como alguien Para este tipo está loco Pero estaba loco de verdad Pero para bueno Claro, para bien Y lo que estaba trabajando Allí en el laboratorio En Salto Y abajo ruido Y ahora por suerte Lo vi incluso En informativos de televisión Haciendo Haciendo vivos Desde el propio laboratorio Entonces A mí me parece Que eso es un lado positivo Que ojalá llegue para quedarse Porque nos enriquece Y además Porque nos tranquiliza Porque esa información veraz Porque está probada Y es valioso Es valioso lo que se hace Daniel Yo un día Recuerdo haber ido Al laboratorio Del hospital de Florida Y me empezaron a decir Se hacen estos análisis Se hacen estos otros Se hacen estos otros Pero ahí tenés un ejemplo Traen de Salto Traen de Rivera Traen de Tacuarenbo Y como le digo Pero todo acá Todo se hace acá Tenés un ejemplo local Ahí de un laboratorio Que es modelo para el país Claro, exactamente Y gente La gente que está ahí laburando Pero bueno Y que se cubrió Porque el día que se inauguró El día que Que hay un aniversario O pasa algo complejo En el laboratorio Ah, fue por eso O no hay presupuesto Fue por eso Lo peor de todo Que volviendo a lo anterior Fue por eso Fue por eso Sí, sí Y además A veces casi hasta No sé si utilizar esta palabra Pero yo creo que lo es Porque los periodistas Lo hacemos desde ese punto de vista Algunos, no todos Porque no quiero acusar Ni generalizar a nadie Pero es casi una hipocresía Ir Porque hoy es el día De tal enfermedad O de la lucha contra tal enfermedad No es el día de la enfermedad Y vamos ese día Y buscamos los datos de ese día Y terminó hasta el año que viene Y hasta el día Hasta el día Yo lo escuchaba en los corrillos Bueno, hasta el año que viene No tenemos que cubrir más Sobre la enfermedad cardiovascular Y el corazón Y toda la bicicleteada Y toda la cuestión Y no, no, no No debería ser así Porque capaz que se previene más O no Comunicando más Se previene más No tengo dudas Cuando la gente conoce De primera mano Y además con lujo de detalle Adaptándola a la realidad Porque uno puede tener toda la información Pero el tema es Lo que le dicen y cómo se lo dicen La información está en todos lados Pero después a veces uno Cuando está Entra en cualquier lugar Acá selectivamente Te la aterrizan Para lo que sirve en el momento A la manera de gente muy valiosa Que conoce la idiosincrasia del uruguayo Y de cómo nos comportamos Y qué hacemos Entonces te hablan en tu idioma Y te hablan con lo que vos haces todos los días No es una cosa abstracta O una cosa teórica Que no te llega Entonces eso es un valor enorme El valor de la palabra Y el valor de los testimonios De gente que Estaba como oculta allí Estaban, ¿eh? Porque mirá que estaban Pero estaban encerraditos Sí, siempre estuvieron Daniel, ¿cómo ha impactado el coronavirus En el interior? Desde la perspectiva de la FEMI Daniel es integrante Del Consejo Ejecutivo de la FEMI Y es también integrante Del Sindicato Médico de Florida Su presidente Y bueno La perspectiva del impacto De este virus COVID-19 Uno de los tantos coronavirus Él capaz que lo explica Mucho mejor que yo, obviamente Ha generado diferentes impactos Yo creo que hasta por regiones Se han dado casos muy particulares Como el nuestro aquí en Florida ¿A qué crees que obedece eso? O sea Se puede afirmar tangiblemente No hay casos O se puede O yo aclaré en la red La otra vez Puse Yo creo que Lo correcto sería No se detectan casos Que es otra cosa Eso es lo correcto No, yo creo que No hay casos Eso es claro Que no hay casos Pero que Que el virus está 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 en todo el Uruguay El virus vino de la China Para quedarse en el mundo Y es una situación En la cual nos pone No al interior solo Al mundo Nos puso En un brete Para algunos Esperable Pero después que Que esta pandemia Se desarrolló Evidentemente Nos superó Superó todo Y por primera vez La comunidad científica Ahí están algunas cuestiones De la OMS De consejos Que después fueron cambiando A los semanas O a los 10 días Pero seamos honestos La cuestión científica Se construye Desde las evidencias Y para eso Se necesita tiempo Estudio Trabajo Y conclusiones En cambio esto Fue tan rápido Que no le dio tiempo A la comunidad científica A tener los parámetros Que debe de tener Para convalidar tratamientos Y para conocer Entonces fuimos conociendo Como comunidad científica A medida que iba transitando El virus por el mundo La ventaja que tuvo Uruguay Fue que vino después Y que desde la primera hora Hablando de comités científicos Y de expertos Desde la primera hora Se tuvo en cuenta La comunidad científica A los efectos Primero desde el comité De crisis Del Ministerio de Salud Pública Y después desde el comité De expertos A un nivel Un poco Un poco superior En el sentido De vincularse directamente A presidencia Y ahí fue donde yo creo Que hubo una gran fortaleza Más allá de otras De tener Gente Gente con conocimiento De causa Con experiencia Dictaminando O por lo menos No dictaminando Aconsejando O diciendo Vamos por acá Tenemos que ir por este lado Analizando la situación Después las decisiones Son políticas Pero estar Asesorados Cotidianamente Con expertos Que llegan a 40-50 Porque está Rady Está Henry Cohen Y está Paganini En áreas diferentes Pero que Cada uno tiene Equipos de trabajo Que lleva 40-50 Desde médicos Científicos De la más diversa índole Bioquímicos Entonces Eso da una garantía Enorme Y yo creo que Los países Que recorrieron Ese camino Fue lo que Les ha ido mejor Los que Han quedado Supeditados A guerras políticas Internas O A cuestiones De sus presidentes Mesiánicas De decir Que hay que hacer Tal cosa y tal otra Sin evidencia Ninguna Con Bueno Los dos casos Paradigmáticos Son Trump Y Bolsonaro Que en el cual Le importó Trebleo A la comunidad Científica Y hasta Sus propios ministros A ellos Le fue muy mal Están todos los días En un brete Entonces ahí ¿Qué pasa? Uruguay tiene esa fortaleza Y después Nos tocó vivir Esta pandemia Con Con una cuestión Desde el principio También una acción Una reacción rápida La reacción rápida Los países La mayor parte De los países Que le fue bien Hay cosas Que las vamos a conocer Después Que no sabemos bien Pero son los países Que actuaron rápido Y las que no se manejaron Con extremos O sea En un principio España Italia Fue un desastre Porque la gente No hizo caso Y desde el principio Iba a la playa Iba a las plazas Ahí fue un extremo No hacer caso Un extremo Y lo otro La cuarentena total Obligatoria Hecha por mucho tiempo Implica también Un desgaste enorme Del sistema Porque esto tiene Repercusiones Enormes Y no económico Porque lo económico Y la salud O lo económico Mejor dicho Y la vida Esa contraposición Esa cuestión Blanco-negro No existe Porque cuando Un país Se despedaza Y se cae Ahí tiene Un impacto enorme En la salud De los individuos Que viven allí Y además En el propio país Con respecto Al propio sistema Porque cómo financiamos Ese sistema En una economía Que hizo crack Entonces Las salidas De las cuarentenas Como está haciendo Uruguay Yo creo que Uruguay Tiene enormes fortalezas En la estrategia Que ha llevado adelante En el sistema También Hay fortalezas Que el propio ministro Las ha señalado Acá hay un sistema Nacional integral De salud Hay un Desde el principio Se manejó esto En domicilio ¿Por qué? Porque el sistema Mutual Tiene desarrollado Una atención domiciliaria Hace adaptó A esta situación Sin tenerlo Un sistema también De ir a ver Los pacientes A domicilio Se ha controlado Una vez que se detecta Un caso Se hace el seguimiento Se hace el seguimiento De los contactos Todo eso está Muy bien hecho Uruguay llegó Con las fortalezas Prontas Para enfrentar Sí Y le dio el tiempo También para compasarse Algunas camas de CTI Que de repente Podían llegar Claro Nos preparamos Para una catástrofe Que ojalá no llegue Claro Los privados También se movieron rápido Había 700 y pica Camas de CTI Y llegamos a 900 Y para que vean La escala Si eso será bueno La escala que tiene Otros países de América Por ejemplo Perú Perú tiene 30 millones De personas Y llega a mil camas De CTI Casi las mismas camas Que nosotros tenemos Para 3 millones y medio Uno entiende La situación de Perú Sí Perú es catastrófica Cuando hay 700 camas Que son de Lima Con 10 millones de personas Y hay 300 camas Para 20 millones de personas Esa es la realidad De América Latina Nuestra tasa es muy alta En comparación Con todo el resto Entonces estamos preparados Estamos blindados Además tenemos Desarrollado Hay un margen de pobreza Muy bajo Comparado con el resto De los países De América Latina Hay cobertura De luz eléctrica De agua potable Como el mayor país De América Latina Tenemos un sistema De comunicaciones Que nos permitió Llevar el aislamiento El distanciamiento social De una manera Donde Antel llega Con banda ancha A casi todo el país Y donde eso genera Una cobertura De celulares Entonces todo eso Hace que nosotros Esto lo transitamos De una manera Diferente Al resto de los países Que ojalá Esto se siga dando Igualmente eso no quiere decir Que esté ganada la batalla Ahora vamos a ir a eso Porque el peligro Que detectamos en el interior Cuando vos decías Hay lugares En donde Primero que cualquier foco Puede venir en cualquier momento En cualquier lugar En cualquier lugar Pero la frontera seca Con Brasil Y viendo el mapa Ayer Antes de ayer Ahora que Ellos se manejan Con riesgo amarillo Naranja Rojo y negro Bueno Río Grande do Sul Que tenemos una ventaja Río Grande do Sul Ha hecho las cosas Bien En el contexto De lo que es Brasil Muy bien Responsablemente Midiendo Todos los impactos Ellos tienen otros parámetros Tienen otra forma De controlar Pero hoy El mapa De Río Grande do Sul Es rojo En todo el sur En la mitad Del Río Grande do Sul Es rojo Y el resto Es naranja Ahí hay un riesgo Inminente Inminente Permanente Hasta que llegue Bueno Que se vaya el invierno Y venga la vacuna Y lo podamos Pero ahí yo creo que Bueno Lo demuestran las estadísticas Tenemos Porque el foco de 33 Más allá de que 33 es limítrofe A través del lago Merín De la laguna Merín Pero bueno El limítrofe Por la vida Ellos están a 30 40, 50 kilómetros De la frontera Como todavía de frontera Salvo que haya Una estricta situación Bueno Los casos ahora Han sido Bueno Lo que pasó en Rivera Que se superó Que se superó Pero está latente Ojo Porque en Rivera No hay casos Al lado uruguayo Pero en Santano Libramenta Hay 120, 130 casos Y uno va a Santa María Que queda unos kilómetros más Y también Entonces Yo creo que ahí Está focalizado el peligro En las primeras semanas Del coronavirus Yo creo que fue Tailandia No recuerdo Sé que fue un país De esa zona En vez de generar Una cuarentena Obligatoria extrema Me gustó lo que dijiste Lo de los extremos O establecer otras medidas Que fueran extremas Los tailandeses Espero no equivocarme De país Juntaron a todo Su personal A todo su personal médico Cuando hablo de todo Es todo Hasta los enfermeros Entonces Pusieron a la gente En la calle Y le dijeron Salgan a cazar A los A los que tienen coronavirus Entonces salieron Le hacían un seguimiento Prácticamente Hasta la sombra Le seguían a los tipos Y de esa manera Lo tuvieron controlado Aunque eran millones De personas Aunque obviamente No tienen Nadie tiene Todas las camas De CTI que se pueden necesitar Para una catástrofe De esta característica De hecho Por eso la gente Fallece Pero los tipos Lo controlaron así Y si uno ve ahora En Uruguay Hace un análisis Después de que la situación Nos ha golpeado Es bastante parecido Eso es una buena estrategia Es una buena herramienta De ese seguimiento La estrategia es Medidas de higiene Uso de mascarilla El tema del distanciamiento físico sostenido Cada vez O sea Estamos en la desescalada Naturalmente Respetando el metro y medio Dos metros Hay un metro y medio acá Quiero hablar En el brazo No nos vamos a tocar El tema de las dudas Eso como medida general Que llevó para quedarse Me parece Más allá del coronavirus Entre comillas Algunos de esos países No todos Tenían esa ventaja Porque es común En el oriente Utilizar Llegó para quedarse Después Los otros Los elementos De lo que yo te decía Es Control En domicilio No No que concurra A la gente Al sanatorio O a la emergencia Ese control En domicilio Es estricto En el sentido Del seguimiento Y de Cantidad de testeos Hoy tenemos Fíjate que al principio Había dificultades No Pues no se pueden hacer Más de 400 500 test Por eso Nos dio el tiempo Que llegaron Hay más de 20 laboratorios 25 laboratorios Haciendo test La capacidad de testeo Yo creo que está arriba De los 2000 3000 Bueno acá en Florida Se están haciendo Se están haciendo En algunos lugares Del interior Bueno en Salto Puede llegar a ser Más de 100 150 O sea ha habido Un desarrollo enorme De la capacidad Que tenían los laboratorios Había algunas dificultades El tema de los kits de transporte El tema de los hisopos Al principio eran los reactivos Que tampoco había suficiente Pero todo eso se fue Ahora la base Importante es El control Porque esto es muy transmisible ¿Qué pasa? 8 de cada 10 Nosotros sabemos Que no tienen En 33 por ejemplo La mitad de los pacientes Casi no tienen síntomas Entonces es muy difícil Controlar Cuando el virus Está allí Pero si Cuando vos tenés Un caso positivo Lo seguís Le hacés el PCR En los tiempos Que hay que hacérselo En forma Del test Que nosotros desarrollamos En Uruguay Que no es el mismo Que desarrolla Brasil ¿Qué es el PCR? El PCR es la detección De una parte del virus Del material genético A través del famoso hisopado Que le hacen Con una toma nasal Y otra toma Entonces se hace un desarrollo En el laboratorio Un estudio En el cual se detecta Esa parte del virus En el laboratorio Los test rápidos Se basan En la detección De anticuerpos Entonces ahí Esos test Que son los que Hace vacío Si el cuerpo generó Defensa Eso requiere Hay una cantidad De falsos negativos Por eso es Los que se usan Son el test de PCR Este que se hace Con el famoso hisopado Eso es muy importante La capacidad Los países Que también Le ha ido bien O que le ha ido mejor Son los países Que han instrumentado Mayor cantidad de test Por eso Joroban que a todo el mundo Para los protocolos Todos van con test Ayer tocó Drexler En Madrid En vivo En Facebook En Youtube Y test Y estaban Eran los 10 Que participaron Ya se habían hecho El PCR El test Dos días antes Para poder Bueno Los futbolistas Todos O los viajeros Que vienen Y que se tiene que hacer O el ministro Gustillo Que vino Si hoy escuchaba Hoy más temprano Escuchaba Que demora Por lo menos Dos horas Ahora Va a haber que esperar Dos horas Si viene De afuera Dos horas Esperando que Reaccione el test Bueno Pasa con el buquebuf Montaron en el buquebuf Ahora en el buquebuf Montaron Bueno Así que es interesante No, no Por eso digo La capacidad de testeo Corea se caracterizó Por una cantidad de test Claro Tiene un desarrollo Impresionante Corea es uno de los países Que también manejó Se manejó muy bien En la pandemia Pero yo te iba a decir Otra cosa Con un dato interesante De los hábitos De cambio de hábitos Y el distanciamiento físico Ahí está La afectación En Uruguay La semana pasada Yo no me acuerdo Quién fue que lo manejó Pero murieron hasta ahora En lo que va de 2020 Mil Yo no sé si mil quinientos O por ahí Entre mil y mil quinientas personas Menos El año pasado Eso tiene que ver Con qué Mirá, mirá Eso tiene que ver con Las descompensaciones De los pacientes respiratorios Crónicos De los cardiópatas Al no haber Circulación De cuadros virales Que hasta ahora No aparecieron Si uno se retrotraía Al año pasado Estamos en invierno ya Pero junio Al año pasado Ya teníamos emergencias Ya teníamos No colapso Pero ocupación de camas Ahí está Ocupación de camas Al 90% por lo menos Entonces eso Tiene que ver sin duda Con la forma Claro, también tiene que ver Ese distanciamiento físico Nos llevó A un aislamiento social No sé No tenemos espectáculo No hay Bueno, en un tiempo Bueno, no hay cumpleaños No hay festejos Todos nos lavamos las manos Todos usamos Pero ahí está Todos usamos Nos vacunamos Más de medio millón De personas Entre 500 y 600 mil Personas de la gripe Todos con la distancia Entonces eso tiene que ver Si tendrá que ver Cómo vivimos Qué hacemos Cómo desarrollamos Y cómo nos comportamos Con los otros Y con nosotros mismos El hecho de que Por ejemplo Hay una En la sociedad de cardiología También No sé cuántos infartos Menos Ha habido En el año Ahí está Entonces Para que Pará Pará Vamos a hacer un paréntesis Porque está muy interesante De eso Porque desde que empezó esto Si bien Yo mismo Estuve diciendo Porque hay que decirlo Bueno Mantengan las distancias sociales También Uno hace el análisis En introspectiva Y dice Che pero si mata Mucho más O yo quiero La misma preocupación Quiero la misma preocupación Que esas fueron Las palabras que pensé Quiero la misma preocupación La misma La misma Con todos los mismos parámetros Todo esto que vos nombraste Por siniestro de tránsito Por las lamentables Tazas de suicidio Que tenemos Y por sobre todo Que sigue siendo La que más Nos afecta Por las enfermedades Cardiovasculares Entonces Entonces Todo esto sirve Hay que hacerlo siempre Que no se vaya La pandemia Y que decaiga todo esto Porque si vos me estás dando La tremenda noticia Que se murieron Menos personas Fundamental En el global Vamos a ver ahora Que se desarrollan En la primera parte La primera parte del año Bien Por lo menos En la primera parte del año Eso es inobjetable Eso es inobjetable Bien Está Es evidencia pura y dura Y dentro de esa globalidad Me decís que Hubo menos infartos Ya hay Eso es una investigación Que hizo Porque ¿Qué pasa? Y menos afectados Por enfermedades respiratorias También ¿No? Sí Eso sin duda Que es otra de las causas Eso sin duda Se descompensa A los pacientes diabéticos Se descompensa Sobre todo A los pacientes respiratorios Ahí está Los asmáticos Los EPOC Al no haber Cuadros virales Que descompensen Esa enfermedad Hasta ahora Reducidos por las medidas Y eso No hay duda La gripe Vamos a decir Bueno Se vacunó Muy buena parte De la población Es cierto Y la verdad Que hubo una adhesión De la población Que Para mí No es sorpresa Pero fue muy grande Muy Sobre todo El respeto a las medidas ¿No? El 80 90% de la gente Hizo caso Después hay un porcento Lo que pasa Que son noticias Los que no hacen caso Claro No van a hacer noticias Todos los que hicieron caso Y disruptivos Hay en toda sociedad Tenemos un 5% de gente Que no se adapta a nada Y que todo le va a gris mal Y bueno En todo el mundo Lo tenemos En todos los países Entonces lo interesante Es que esto llegó para quedarse Llegó para quedarse Ahora ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Médicos del interior FEMI Sindicatos médicos ¿Qué hay que hacer Para que La gente me va a matar? Yo no estoy pidiendo Que nos quedemos En cuarentena para siempre Ni nada por el estilo No, no Esto no es normal Esto no es normal Esta es una nueva normalidad Como dice Bravito No, pero no la hacemos Para vivir así Ahí está Lejos del otro Ahora Pero se pueden quedar Algunas de estas medidas Por lo menos para reducir Lo que yo te decía O sea Nuestras tasas de muerte O de lo peor Que le puede tocar Al ser humano Que es enfermarse Estar convaleciente Y obviamente Yo creo que hay 3, 4 cosas Que llegaron para quedarse Primero Ojalá Que se queden El distanciamiento físico Sostenido Es el primero Que va a caer Capaz Hablando a futuro Pero acá La medida de higiene Cómo lavarnos las manos El uso de alcohol en gel El uso de mascarilla En lugares cerrados Eso No nos puede ser raro Solo cuando vamos A algún aeropuerto O vemos algún informativo Que la gente aparece Chino y mascarilla No puede ser solamente Puede ser uruguayo y mascarilla Creo que llegar Creo que sin duda Llegó para quedarse La incorporación De esos hábitos Llegaron Si sin duda Y después Una tensión mayor A que si Acá era como una hazaña Y todos lo hicimos Y yo soy el primero que digo Estaba refriado Estabas engripado Había que ir a trabajar igual Claro Y era como un acto De hazaña personal A mi la gripe Exactamente Lo escuché mucho A mi no me va a doble 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 Estaba en un ómnibus Contagiando a todo el mundo En tu lugar de laburo Con tus compañeros Contagiándolos a tu Obviamente Y generando una cadena Prácticamente interminable Porque a la semana Que vos te mejoraras Obviamente Tu compañero iba a caer Entonces esas cosas Son hábitos que son sanos Que hayan Que ojalá queden Y después lo otro Volviendo al hoy Y la preocupación Que tenía Femi Porque capaz que Ya el tiempo se terminó No, no Señor director ¿Cómo estamos con el horario? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, no Te digo Preguntas interesantes Que me gustaría decir Que yo creo que ahí También tiene que ver Incluso cómo vemos La desescalada Y cómo se ve desde Montevideo Lamentablemente nosotros Lo que está viviendo 33 O lo que vivió 33 Es muy Es grave Y es muy complicado Va a salir Pero ojo Si yo extrapolo Las cifras de 33 A las de Montevideo Yo tendría 3 mil y pico De enfermos Del coronavirus Y 28 mil personas En aislamiento En aislamiento Entonces Eso sería Ganastrof Bueno entonces Yo sé que 33 Es chico Tiene 26 27 mil personas La ciudad Pero A mí me parece Que debemos de mirar Con mucho más atención Porque eso Que le pasó a 33 Puede pasar En cualquier otro lugar Y cuando hablamos De desescalada No podemos olvidar De la frontera Y no podemos olvidar De 33 Yo no digo Que la desescalada Este mal Está bien Pero tenemos que ir En estéreo nosotros La desescalada Hay que hacerla Pero los cuidados Los tenemos que tener Y los controles Debemos seguir haciendo Porque el peligro Que esto pueda pasar En otro lugar Es así Entonces Lamentablemente También Lo hablábamos Desde el principio Cómo ven los medios O cómo Nosotros percibimos El país Percibimos el país Por lo que pasa En Montevideo y Maldonado No por lo que pasa En el interior Entonces El 33 Está a 200 kilómetros O menos No es tan lejos Y son compatriotas Y están viviendo Una situación Imaginémoslo Florida Que es un poco más grande Que tuviera 70, 80 casos Y que tuvieran aislados Unos 400, 500 personas En una explosión Que puede ser Es catastrófico Entonces ahora Vale lo de 33 O 33 es como si no fuera Uruguay O Rivera Como fue la otra vez No pasan los informativos Yo los informativos Que he visto O lo que escucho Lo de 33 No ocupa demasiado espacio Porque ahí es otro tema Nosotros vivimos el interior Casi a veces No nosotros que estamos en el interior No, no Sí, sí Nuestros ejes de información Pasan por La metrópoli Siempre Entonces como pasó en 33 No pasó muchas cosas Pero ojo Nosotros estábamos Si en marzo fue un impacto enorme Cuando esto arrancó Con mucho menos casos que 33 Estábamos todos En conmoción Yo me acuerdo que se hablaba de salto Aislar salto Sí Con dos casos Con dos Ahí está Yo te iba a decir Por uno o dos casos Ahora tenemos Seguimos teniendo como 60 casos Creo en 33 Han ido bajando Ahora hay uno solo nuevo ayer Sí, ayer uno solo Y no al equipo de salud O sea que Creo que Eso va a ir Lentamente Mejorando Pero primero Perder dos luces De alarma Uno que esto puede pasar En cualquier otro lugar Porque el virus Es muy transmisible Y sin embargo Yo sé que no ha causado Tantas muertes Mejor Y todo lo demás Pero es muy transmisible Y el único riesgo Grande que tiene esto Va a ser el impacto económico Espantoso en el mundo Y en Uruguay Es que Colapse el sistema de salud Entonces en 33 Hubo un caso particular En el cual El 40, 50% De la gente O más De los afectados En el foco Eran gente Del equipo de salud Entonces Si el riesgo Que tiene esto Es que colapse el sistema Hay que tener mucho cuidado Y sobre todo En comunidades chicas En donde Tenés una capacidad limitada De respuesta Naturalmente Vos tenés las camas Adaptadas al CTI A las que necesitás Tampoco Los sistemas de salud En el mundo No se preparan Con el triple de camas Por eventualmente Va a venir esto Claro Y además Tienen su Entre comillas Rutina De casa diaria Pero además Yo lo comparo Con el Como es Con Don Sueve El sistema De desagote De una ciudad Los desagües pluviales Los desagües pluviales Son para determinada cantidad De lluvia Ahora si llueve 6 veces más En media hora Obviamente Ahora yo no voy a construir Un sistema de desagüe Para esa cantidad de agua Bueno esto es igual Obviamente Yo construyo Mi sistema En función De la demanda Lógica En donde vas a ver Alguna parte del año Que es el invierno Donde voy a tener Algunos problemas Pero que lo voy a sobrellevar Pero tampoco me voy a preparar Para que haya Una situación catastrófica Todo el tiempo Eso es imposible Porque no tienes No tenés cómo Y no tenés Con qué Y cómo No y en el tiempo Tampoco es sostenible Entonces ojo Con las comunidades chicas En el interior Que está bien preparado Que hay equipos de salud Profesionales Pero que bueno Hay que estar alerta Por eso digo Con la medida La desescalada Es bienvenida Pero con el cuidado Del caso De no creer Que esto está ganado Porque nos puede pasar Lo mismo que 33 A cualquier lugar Daniel Ayala Representante De la Federación Médica Del Interior Presidente del Sindicato Médico Florida Anátomo patólogo Con la importancia Que hoy tiene ESA Y otras profesiones De las que por suerte Está la comunidad científica Saliendo a la luz Muchas gracias Por estar con nosotros Para mí fue un gusto En primera hora Y cuando quieran Estoy dando por acá Y ahora sí Porque ahora Claro Él vio que al principio Prácticamente Que nos trabajó Con esta cuestión De que tenemos que estar Con la comunidad científica Siempre Bueno Ahora Lo vamos a tener Más seguido Pero no solamente a ustedes Seguramente Vamos a consultar A todos los científicos Que tengamos en el departamento Y claro que Claro que hay que traerlos Y claro que es bienvenido Y es muy válida La autocrítica Gracias Daniel Gracias a ustedes Nos quedó en el tintero Un montón de cosas Otro día venimos a tomar un café Claro que sí ¡Gracias a todos los científicos! ¡Gracias a todos los científicos! ¡Gracias a todos los científicos!